Sí, hemos venido a expresar nuestro pésame a los compañeros y compañeras del Partido de los Socialistas de Cataluña y por supuesto a los familiares y amigos de Carmen. Y decir que será recordada como una mujer socialista que rompió tabús y levantó barreras que se oponían a la igualdad entre hombres y mujeres en este país y que junto a muchos otros aspectos de fidelidad, de lucha por sus ideales que dará en la mente, en la memoria de todos, esa imagen de esa primera mujer que dirigió las Fuerzas Armadas a este país al frente del Ministerio de Defensa. Ese gesto y esa puerta abierta hacia la igualdad hace que la causa de la democracia y de la igualdad entre hombres y mujeres en este país deba mucho y permanezca su recuerdo por esa razón entre todos nosotros. Muchas gracias.